Y yo tengo en la línea telefónica a quien le agradezco mucho que nos atienda, a Renato Sález, Comisionado Nacional de Seguridad. Comisionado, ¿cómo estás? Buenos días. Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte. Igualmente, gracias por atendernos. Oye, rapidísimo, dime cómo está el asunto del Chapo Guzmán. Decía yo hace un rato que fuentes federales han confirmado que el cártel de Sinaloa es el responsable de la emboscada contra militares en Culiacán, esta emboscada que dejó cinco muertos y diez heridos, y dicen que fue cometida por familiares directos de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Se trata del hermano del Chapo Guzmán, Renato? Precisamente las investigaciones apuntan hacia gente cercana a esta persona. Pero si me preguntabas por lo que han dicho los familiares en relación con su estancia en el penal de Juárez, pues la verdad es que no están ni sujeto a tortura, por supuesto, ni a ningún trato degradante o inhumano. Está sujeto a una medida de vigilancia especial contemplada en la propia ley, en el artículo 37 de la ley. Las medidas de vigilancia especiales consisten en, así lo dice la ley, vigilancia permanente de todas las instalaciones del centro penitenciario, incluyendo módulos y locutorios, restricción del tránsito en el interior del centro penitenciario, y las visitas familiares e íntimas pueden manejarse efectivamente conforme a estas medidas de vigilancia especiales, con excepción de las comunicaciones con el abogado. Pero esta persona ha tenido, pues, visitas de los familiares, visita íntima, 35 visitas de Ema Coronel, de sus hijas, de sus hermanas, 33 visitas de sus abogados, de José Refonso Rodríguez Muñez, de Andrés Ganados Flores, de Silvia Rodríguez. En fin, insisto, su salud es buena, tiene una presión de 120-80, 130-90, tiene salida a patio periódicamente, no se encuentra ni segregado, ni se encuentra... Pero no vea ningún otro interno, ¿no? No, y en eso consiste precisamente la medida de vigilancia especial. Sí. Ahora, lo que dice Ema Coronel, yo estaba leyendo lo que ha dicho, lo que ha declarado a medios, es que, pues, por ejemplo, la visita íntima, que es de cuatro horas, a ellos se la reducen a dos, que no les da tiempo ni de hablar ni de nada, ¿esto es cierto? ¿Y que está experimentando pérdida de memoria? ¿Que no iba a llegar a diciembre si sigue así, que se iba a morir? No, no, la verdad es que, mira, su estado de salud, como te decía, es aceptable para un hombre de casi 60 años. Aquí tengo su último reporte, se le revisa la toma de signos vitales, que resultaron en 120-80 depresión arterial, 80 palpitaciones por minuto de frecuencia cardíaca y 16 respiratorias, su peso es de 73.9 kilogramos y tiene una estatura de unos 67 metros. Entonces, para ser un hombre de 59 años, la verdad es que está bastante bien, no tiene ningún problema de salud grave, tiene los problemas de salud que cualquier persona tiene a esa edad. No, no está enfermo. Por supuesto, está sujeto, insisto, a medidas de vigilancia especiales, y así lo amerita. En lo particular, no está sujeto a ningún trato degradante. Y nosotros estamos a la mejor disposición de que acude a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el visitador que ellos deciden enviar, si deciden permanecer en el penal, bienvenidos en el centro penitenciario. De hecho, estamos solicitando y estamos en vía de suscribir un convenio con la propia Comisión para que tengamos siempre una oficina de ellos en cada uno de los centros penitenciarios, en donde estén presentes, por supuesto, permanentemente personal de la propia Comisión, para supervisar justamente que los derechos de los internos sean plenamente respetados. Bueno, ahora, eso es lo que se refiere al Chapo Guzmán, en donde, pues sí, se entiende que son medidas especiales, es un interno, y pues tú aseguras que está bien de salud, pues. Está bien de salud, está bien. Ok. Ahora, a lo que yo me refería también hace un rato, Renato, si me permites, es, ¿ya está confirmado que el cártel de Sinaloa fue el responsable de la emboscada? ¿De la que hablábamos hace un rato? Bueno, como quien sabe, la Procuraduría General de la República, por conducto de su procurador, Sala, dio una conferencia de prensa recientemente en donde afirmó esto. No dio nombres, no dio datos en relación con si estaba confirmando que fuera este grupo, ¿no? Eventualmente se trata de este grupo, pero nosotros tenemos que respetar la eclesía de la investigación. Muy bien, muy bien. Ahora, este, la captura del ex mando policial de Iguala, primo de Abarca, José Luis Abarca, se da en el mismo municipio al visitar a su esposa, Renato, y se dice que era muy común que visitara a su familia, pues. Pues no estaba propiamente, estaba en el domicilio de una amiga de la pareja sentimental, pero pues se le estaba dando seguimiento a través de su pareja. Ah, ya, 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 ya. Ahora, dime algo, esto fue producto de una investigación, ya se le seguía la pista, ¿cómo estuvo? Fue producto de una investigación, por supuesto. Llevábamos un buen tiempo investigando, siguiéndolo, y se determinó a hacer la captura precisamente en el momento en que estábamos seguros de no generar ningún tipo de afectación a la sociedad civil, a la comunidad. Si te diste cuenta, se realizó sin efecto de un solo disparo, sin ningún tipo de perturbación a la comunidad. Ahora, ¿fue detenido junto con otras dos personas, Renato? Así es, y ya la General de la República determinará la situación de estas dos personas. ¿Quiénes son? En este caso, precisamente la pareja y otra persona más, que ayudaba a la pareja sentimental. Pero ya la PGR, insisto, dará cuenta de su situación jurídica. Aquí lo que hicimos fue cumplimentar una orden de aprehensión dictada por el juez de distrito en materia de procesos penales federales, y ponerlo a disposición del juez. Al interior del altiplano, del centro número uno. En este momento aún transcurre el término para determinar su situación jurídica. Yo estoy convencido de que según el dictarado del término constitucional, lo notificarán en breve. Ahora, dime algo, Renato. ¿Ha aportado información sobre el paradero de los normalistas? Cualquier información que aporte tiene que hacerla ante la propia autoridad judicial, y asistido de su defensor para que tenga validez. Me queda claro. Pero... Ni siquiera en corto ha dicho nada sobre el tema, pero aún así no tendría ninguna validez insisto si no se aporta asistido de defensor y ante la autoridad correspondiente. Pero no ha dicho nada, como dices tú, ni en corto... No, no ha dicho nada. No, no ha dicho nada. Ya. Ni... Ni... Ahora, ¿podría ser importante, porque también hay mucha controversia sobre esto, de si lo que diga puede ser importante y fundamental para la investigación, para saber del paradero de los normalistas, o solamente confirmar un poco lo que ya se ha venido diciendo, ¿no? Pues no quisiera adelantar lo que pudiera aportarnos. Yo creo que es una figura fundamental para el esclarecimiento pleno de los hechos de este tiempo. Del evento. De 2014, así es. Este... Vas a estar en Veracruz, ¿verdad? Sí, bueno, el día de hoy va a estar nuestra gente allá, justamente para la instalación de una mesa de seguridad y justicia en Coatzacoalcos, relacionado con todo el trabajo que venimos haciendo. Las mesas de seguridad y justicia que maneja la Fundación SOS vinculan a la autoridad, autoridades federales, autoridades estatales, municipales, con la sociedad civil, con representantes de la sociedad. Tienes una manera de interactuar permanentemente para escuchar, para solucionar conflictos, para prevenir delitos. ¿Cómo están las cosas en Veracruz, Renato? Mira, Coatzacoalcos, a partir de nuestra incursión, a partir de que nos solicitó el apoyo para tener una banda de secuestradores, se detuvo esta banda de secuestradores completamente, se detuvo toda la banda y hasta este momento no hemos tenido ningún reporte de secuestro. Después de la detención de la banda. Igual, así es. Esto es una cosa cual con Minatitlán, que ha sido muy afectada por el declive del precio del petróleo. Pero aquí la instrucción del presidente de la República, de Peña Nieto y del secretario de Gobernación, fue muy clara. Vamos a apoyar, vamos a apoyar con todo lo que pueda a Veracruz en esos momentos difíciles. La decisión que se tomó fue acudir, investigar, se detuvo esta banda y seguimos apoyando. Y vamos a seguir. ¿Esta banda está relacionada con el... son del crimen organizado, Renato? Tienen vínculos, por supuesto, con la delincuencia organizada. Sí, tienen vínculos. Ya. Y ahora, en Ciudad Juárez se habla de una posible guerra entre carteles. ¿Ahí qué está pasando, Renato? Bueno, ahí tenemos bandas también diversas que pueden efectivamente volver a enfrentarse. Lo que tenemos que hacer es actuar, como lo hemos dicho permanentemente, con inteligencia, previa, con coordinación, y evitar afectar aún más el tejido social. Lo que tenemos que hacer aquí es detener a las personas que pudieran generar violencia. A veces ni siquiera son los jefes de estas organizaciones. Son los sicarios de estas organizaciones. Que a su vez... Y en eso estamos precisamente... Se convierten en bandas, ¿no? Exactamente, o que una vez que se detiene, parabógicamente, como se detiene al jefe o al líder de la organización, los subalternos, por el liderazgo, entran en conflicto y eso genera aún más violencia. Entonces, de lo que se trata es precisamente detener, no solamente al jefe de la organización, sino a los que le siguen que pudieran suceder. Finalmente, Renato, yo no sé, siempre se acusa la percepción, pero no hay coincidencia entre las cifras que maneja el gobierno en homicidios, por ejemplo, o en la inseguridad que se vive en el país, y particularmente en determinados puntos, con las cifras que manejan algunas organizaciones. ¿Ustedes sostienen que ha bajado, que ha disminuido el número de homicidios y la inseguridad en el país? A ver, lo que sucede es que no es el gobierno el que maneja las cifras. Quien maneja las cifras es el INEGI. El INEGI. El INEGI es un órgano autónomo, no es el gobierno. Y lo que podemos tener muy claro es que tenemos que ver cómo estamos y cómo estamos. Por supuesto que hay problemas que tenemos que solucionar y estamos trabajando en ellos, pero hay que dejar bien en claro que en el año 2007, y eso es el INEGI, teníamos ocho homicidios por cada cien mil habitantes. Una cifra muy manejable. Ocho homicidios por cada cien mil habitantes. Y en el 2012 teníamos 22 homicidios por cada cien mil. Ahorita tenemos 16.9. Es decir, ha disminuido. No continuó la cifra terrible a la alza que teníamos para cuando esta administración... Que sigue siendo muy alto, pero... Por supuesto, nadie dice que no sea alto. Aunque hay que compararnos también con países como Colombia, por ejemplo, que tanta difusión ha hecho de su proceso de paz, su proceso de consecución de orden. Colombia tiene 34 homicidios por cada cien mil habitantes. Es decir, casi el doble que nosotros. Países como San Salvador, Honduras, en fin, están en 90, 40. Venezuela en 100. Tienen por cada cien mil. Ciudad Juárez hace algunos pocos años. Estaban en 300 por cada cien mil. Entonces, bueno, yo sé que las cifras son frías. Cada homicidio, cada secuestro es un historial de dolor y hay que trabajar en ellos. Pero no hay que dejar de ver las cosas o tratar de verlas objetivamente. E insisto, hay que revisar qué fue lo que pasó. Qué fue lo que se hizo o no se hizo para que nos moviéramos de 8 a 22 en menos de 5 años. Curiosamente, en países como Ecuador, país de 16 millones de habitantes, mientras nosotros subíamos de 8 a 22, ellos bajaban de 22 a 8. Y yo le preguntaba al jefe de la policía allá y al ministro del interior, de quien depende el jefe de la policía. Claro, que es el secretario de Gobernación aquí. Que es el secretario de Gobernación aquí. Le preguntaba qué habían hecho. Me dijo, pues invertir en la policía, pero no en patrullas, no en toletes, no en más armas. Invertir en las corporaciones, invertir en las personas, policías, en sus prestaciones, en becas para los hijos, en habitación, en salarios decorosos. Un policía en Ecuador, al ingresar, gana el promedio de 1.000 dólares al mes, de inicio. En nuestro país, con 1.800 policías municipales frágiles, dispersas, poco profesionales, pues los ingresos son de menos de 300 dólares. Esto es, hay algunos que ganan 4.000 pesos al mes, 3.500 pesos. Queremos cambiar las cosas, tenemos que dignificar a nuestros policías. Respetarlos, queremos que respeten. Yo creo que el camino es ese. Pero, pero, pues esto es a largo plazo, ¿no? No, esto es a, a ver, por eso te digo. Mientras nosotros subíamos de 8 a 22, en ese mismo periodo, en esos mismos 5 años, Ecuador bajaba de 22 a 8. Eso es mediano, corto plazo. Y habría que ver también, en este corto plazo que son, históricamente, los 3 años que tiene esta administración, que se ha disminuido de 22, y además en una espiral terrible, de 22, de violencia, de 22 a 16.9, ahora nadie está echando las campanas al vuelo, o cantando victoria, ni comparando peras con manzanas, o utilizando gráficos. No, es el Inegi, las cifras del Inegi. Y las mismas cifras del Inegi nos dicen que efectivamente las cosas han mejorado, pero que la percepción no ha cambiado. Hay que tener claro que uno es el delito, y otro asunto diverso es el miedo al delito. La pregunta que hace el Inegi es muy clara. Es, ¿has sido tú víctima de algún delito, tú o tu familiar cercano, has sido víctima de algún delito este año? Y entonces, por las respuestas vemos que efectivamente ha disminuido en términos generales. Pero la otra pregunta es, ¿te sientes inseguro? Y la respuesta es sí. Son cosas diferentes. Ahora, ¿tú te has reunido con algunas de estas organizaciones en donde se manejan otras cifras? Por supuesto, muchas. Y lo que estamos tratando de hacer con muchas es de generar evaluadores objetivos, construir... México es el único país que reporta mes con mes su incidencia delictiva. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas cifras gráficamente, estadísticamente, se corresponden con las del Inegi. Digo estadísticamente porque el Secretariado se basa en las averiguaciones previas, iniciadas, y el Inegi se basa en otros elementos. Pero se corresponden las cifras. La curva es exactamente la misma. Es decir, tanto en el Secretariado como en las del Inegi, la tendencia de 2007 al 2012 es terriblemente a la alza. Ahorita estamos, vamos a decirlo así, menos mal, hay que seguir trabajando. Pero insisto, el compromiso del presidente, el secretario, es trabajar para conseguir un México en paz. Hay lugares donde están más mal, ¿no? ¿Cuáles son estos lugares que te preocupan y que te están ocupando? Digo, en el Estado de México también se habla de un repositorio. Nos preocupa y nos ocupa Guerrero, nos preocupa y nos ocupa el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, y estamos trabajando sin distinto, Tabasco, sin distinto de Morelos, sin distinto de partidos, sin distinto de filiación política. Yo creo que la seguridad es un tema que debemos ver desde una perspectiva común. Nos ocupa a todos eso. Debe generar un acuerdo en lo fundamental, un acuerdo que está más allá de las filias o de las obvias políticas. Y todos debemos trabajar aquí, sí, en coordinación, en los tres órdenes de gobierno. ¿Y están trabajando así? Estamos trabajando así. ¿Cómo ves la colaboración de los distintos órdenes de gobierno en estos estados, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, lo que se hizo en Coatzacoalcos es un buen ejemplo. Lo que se hizo en Acapulco. En Acapulco, para nosotros, la mejor noticia es que no haya noticias. Y si te fijas, Acapulco, afortunadamente, ha dejado de ser nota. Bueno, el fin de semana hubo como... No, Acapulco. Acapulco particularmente... El puerto. En Guerrero, bueno, Guerrero es muy grande y muy complejo. Sí, sí, sí. Pero Acapulco en particular, que era nota, y que tenía la más alta de las incidencias, tiene un reporte de 45% menos homicidios en este mes, en octubre. Septiembre fue muy alto, pero octubre bajó 45%. ¿Por qué? Porque se detuvo precisamente, como te decía hace un momento, a quien estaba tratando de pelear la plaza, a los sicarios, pero además hay presencia permanente de Serena, de Semar, de la Policía Federal, de la General de la República, coordinados con el Estado, con la Policía Estatal, con el municipio, en lugares claves. Plataforma México, ubicamos con plataforma geoestratégicamente los lugares en los que estaban aconteciendo, homicidios, robos, cajeros automáticos, el horario en el que estaban aconteciendo las calles, Ciudad Renacimiento, que se está trabajando para prevenir socialmente el delito, estuvimos recientemente ahí, en Ciudad Renacimiento, en un programa de inclusión de las comunidades, eso es el otro tipo de trabajo que no se ve, y que es sumamente importante. Bueno, pues eso se ha traducido ya en una disminución sumamente importante en la incidencia, entonces el mensaje es que sí se puede si trabajamos conjuntamente. Pues ojalá. Yo te agradezco mucho, Renato, como siempre que nos atiendas, y espero que me aceptes luego una entrevista para la tele. Claro que sí, con mucho gusto, Adela. Para platicar más largo. Muchas gracias, Renato, por lo pronto. Gracias. Con mucho gusto, muy buen día. Buen día. Gracias, Renato Sález, excomisionado nacional.